Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, ¿cómo estás? Saludos, Dios te bendiga grandemente y estoy súper contento, vamos a hacer una video reacción como Biggie y Puffy, esto es una colaboración entre mis hermanos en Cristo Corsino y Raymond Dávila, vamos a darle play aquí. Wow, 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 piquete, muchachos los paparazzis tienen a Corsino, a Raymond Loco, que piquete, alerta, piquete mode, piquete mode, baby, va para allá, que pinta. Oye, 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 esa combinación me encanta, arroz chino con pepper steak, curry y clay, y los Chicago Bulldogs del 96, en la model, tremenda barra, esos ponchitos ahí quedaron duros, esas barritas. Tu gracia ha muerto el pecado a la ley, Jesucristo mi salvador, Jesucristo mi rey, amen, sin perder la identidad, Corsino trae unos códigos, un lingo bien fuerte a veces, medio callejero, pero te lo combina con la palabra de Dios sin perder su identidad en Cristo Jesús, y ahí te dice que Jesucristo es su salvador, que Jesucristo es su rey. Retro, pero el flow está update, ay, 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 uuuh, que pestilencia, las Jordans son retos, mis Jordans son retos, pero el flow está update, siempre está actualizado, Corsino, uuuh. Me gustó eso, el Espíritu Santo me toca y tiemblo como Harlem Shake, la gloria de Cristo Jesús, amen, sin perder la identidad. Oye, 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 están en la Cádiz, pero mira lo que te están diciendo, que ellos van por toda la avenida, dejándoles saber que Jesucristo viene, y que Jesucristo es la salvación, ¿ves? Ellos están guillados en un cadera, súper montados, bien, bien rankeados, pero los que te están predicando por la avenida de que Cristo viene, ¿viste? Para que vean, se puede tirar barras buenas, se puede tirar contenido bueno, pero sin olvidar la identidad, y lo más importante, la predicación, amen. Y eso es verdad, el cordero se sacrificó, no solamente por Corsino, por ti y por mí, ahora él va a aprovechar esta oportunidad para predicarte a ti. ¡Ave María, te lo rimé, qué duro estoy! ¡Ah, diantre, qué torque, espérate, alerta! ¡Qué torque, qué torque, ave María! ¡Hacho, gordo, deja el vacilo! ¡Deja el relajo, gordo, deja el relajo! Ahí, pautándome. Mala mía, Corsino, mala mía. ¡Seguimos! Y después de la muerte entrar a la eternidad, ando con Dávila en la cadila, gritándole que Cristo viene por toda la ciudad. Ojito en los almos y en el pecho le di copia, ando con Corsino como Biggie Buffy. Ando con Dávila en la cadila, gritándole que Cristo viene por toda la ciudad. Ojito en los almos y en el pecho le di copia, ando con Corsino como Biggie Buffy. Lojo de caja, tenemos el pique, tú no ves que mi movie es cara, como Vin Diesel, los míos están... Tú ves que mi movie es cara, como Vin Diesel. Oye, me gusta, me gusta, fuera de broma, me gusta el acento y me gusta esa tonalidad. No es que se parezca, pero me recuerden algo a Tego. No rapean igual ni nada de eso, pero me gusta la tonalidad del brother aquí, de Raymond. En la cara, nunca son grises, nos ven con oro en la medalla y nos montan difes. Legales pa'l cateo, siempre manso, la pinta se ve de lejos, un chavo en el banco. Ay, te descubrimos, te descubrimos, ¿verdad? La pinta está a ver al día, aunque no hayan chavos en el banco, te descubrimos. Esta gente gasta los chavos en ropa, nada más y en tenis. No me gusta, me gusta, me gusta. Uh, qué guillao, me gustó eso. Estoy con Romeo y no de los santos. Y le sale la ala, ese está guillao, esa barrita ahí me gustó. Rambo, aquí no se frena Lambo. Ah, me gustó eso, estamos en guerra Rambo. Aquí no se frena Lambo y sale un Lambo detrás, que guillao. No sé quién le dio esa idea, pero esas barras están así. Demasiado de duro. Me gustó eso. Estamos en guerra, Héctor Lignotti. Eso es, bueno. Anyway, el que sabe, sabe. No vamos a decir nada, porque después yo sé cómo son la gente religiosa que se enoja. Ay, venuda. Cállate, porque tú no sabes nada. Saludos para la nota y es parte del Gordo. En el pecho le di copia, ando con corcino como Biggie Poffy. Ando con Dávila en la cadila, gritándole que Cristo viene por toda la ciudad. Ojitos los salmos y en el pecho le di copia. ¡Que veste! Que flow. No, qué movie, qué piquete. Ah, no, vas a ser tú, vas a ser tú, cállate la boca. Ando con Davila de la Cadillac. Ando con corcino como Biggie Puffy. Pretándole que Cristo viene por toda la ciudad. Ando con corcino como Biggie Puffy. Ah, ah, ah. Trayendo los códigos del viejo testamento a este tiempo. Ah, yo, Cursino. Raúl. 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 Davila. Linares. 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 Vamos a buscar a quién no estén los dos brudercitos. Aquí, ahí está. Vamos a buscar a dónde estén los dos brudercitos que se han guiado aquí. Aquí, que tiene un piquete duro. Acho, vamos ahora para el torquerímetro. Me gocé, me gocé este tema. En la área visual, me gustó. Ellos, aquí lo que tienen una película, así que no hay que hablar mucho. El concepto me encantó. Torque número uno. La pista, ustedes saben que me gusta el hip hop. Soy hip hopero. La pista está excelente. Me gustó demasiado de duro. Torque número dos. La parte más importante es de la palabra. Estos muchachos te predicaron profundamente, aunque te traen el léxico, código de la calle, punchline de la calle, pero sin perder su identidad en Cristo Jesús, que es lo más importante. Y esto es una pequeña estrategia para alcanzar a la juventud, para que escuchen esta música. Y el anzuelo es la palabra de Dios, porque aquí lo que transforma no es la pista, es la palabra. Y a pesar de que ellos estaban con un piquete, baby, montado en el Cadillac, lo que estaban era predicando por la venida que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo restaura. Entonces. Demasiado de duro. Me gusta la voz de Dávila. Donde tú metas a Colcino va a ser un palo. Cada vez que yo oigo Colcino un tema, el tema está bien duro. Así que. Oye esto. Ministro Urbano Cristiano. El Leo. Le dije que grabara con Ginny lo hizo. Verdad que sí. Muy bien. Redimido. Natán. Alex Zurdo. Leo. Funky. Manny Montes. Ariel Kelly. Todos estos muchachos. Hagan un featuring con Colcino. Que les garantizo que es palo seguro. Palo seguro. Donde monten a Colcino. Palo seguro. El tema está demasiado de duro. El tipo tiene rap. Versatilidad. Y también canta. Esta es la madre. Así que. Torque número 3. El tema está delicioso. Una receta. Que no se puede cambiar. Te voy a dejar. Allá abajo. La sección de los comentarios. Con una tachuelita. El canal oficial. Para que te disfrute. Este tema. Y el integral de Colcino. Así que. Espero. El respaldo del pueblo de Dios. Con su like. Con su comentario. Dios me lo bendiga. Grandemente. Pisao. Pisao.